Bueno, y un arranque del torneo que no ha sido fácil para algunos técnicos, dicen incluso que se podrían tomar decisiones en ciertos equipos. Por ejemplo, uno entiende, quizás un poco más Nala, la situación de Deportes La Serena, porque es un equipo que viene ascendiendo, que tiene que reintegrarse nuevamente a la primera división y reencontrarse con una competencia que es más exigente que la primera B. Que el caso de Deportes La Serena es muy distinto, por ejemplo, al de Santiago Wanderer. Si bien ambos ascendieron este año, hay que considerar que Deportes La Serena un día jueves estaba en la primera B y al día martes siguiente ya estaba en primera división. Por lo tanto, tiempo para reforzarse no tuvo mucho. En ese sentido, tanto el Cheito Ramírez como también Francisco Bozán, y ojo, con lo que está sucediendo con Patricio Graf en O'Higgins, están peligrando. Acá les contamos más. Se le apareció marzo a tres técnicos del fútbol nacional. O'Higgins no ha podido despegar con Patricio Graf, pese a que tiene un plantel muy parecido al de 2019, donde no clasificó a Copa Sudamericana solo por un gol y quedó con los mismos puntos de Coquimbo, quinto en la tabla. Con estos resultados, Graf es indicado como el principal culpable y ya es cuestionado en la banca de los rancahuinos. Nosotros no estamos demostrando lo que significa esta institución. Necesitamos sí o sí ganar este partido y necesitamos no solamente este, sino que encontrar el camino. Deportes La Serena marcha en último lugar, solo con un triunfo en el torneo nacional. Los dirigidos de Francisco Bozán han estado cerca del triunfo, pero no han podido cerrar los partidos. Siento que en la organización de nosotros volvimos a muchas cosas de las que habíamos hecho bien, pero nos falta. Nosotros hoy día terminamos perdiendo y estamos todos muy amargados, porque más allá de que creamos que en el desarrollo del juego hicimos un partido correcto, terminamos perdiendo por esos detalles que no puedes cometer. Los resultados no avalan al Pep chileno y es uno de los candidatos a dejar su cargo. Pero si hablamos de problemas, Miguel Ramírez tiene muchos. El técnico no ha podido sacar un buen rendimiento a Santiago Wanderers. Además se peleó con los dirigentes y ayer criticó a sus jugadores. No es fácil venir a Parzacá y dar nuevamente explicaciones de por qué no se ganó. Hay momentos en que el equipo me deslumbra, pero hay momentos que lógicamente te preocupan y preocupan primero por el resultado final, luego por los rendimientos individuales y preocupa por el carácter que un jugador tiene que mostrar en este tipo de partidos y en estas instancias. Con un triunfo, un empate, cinco derrotas y penúltimo en la tabla, Ramírez podría dejar la banca caturra, pues en la tarde de este miércoles tendrá una reunión con los dirigentes donde podría definir su futuro. Aún no llegamos ni a la mitad de marzo y tres técnicos sufren con el fantasma del despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!